Hola amigos, vamos a encontrar un palomar ecológico en Burdeos. Como veis, en torno al palomar se puede alimentar a las palomas. Aquí, como no hay vandalismo, es relativamente seguro que esté accesible. Parece que tiene bastante éxito, hemos visto entrar y salir muchas palomas, las veis ahí arriba. Están aquí con unas vistas inmejorables. Lo que han hecho es atraerlas a la ribera para que no se vayan todas al casco antiguo, donde puede haber más conflictos con los vecinos. Como veis, en el propio cartel del palomar se especifica para que es el mismo palomar, para hacer un control sanitario de las palomas y verificar que están sanas, trasladarlas a esta ubicación donde no hay molestias y controlar la población a través del cambio de huevos por huevos falsos. Está muy bonito. Y seguramente no sea el primero que nos encontremos. Francia tiene muchísimos palomares ecológicos. El problema es contaros por internet es difícil, pero sabemos que tienen por lo menos 50. ¿Qué os parece? Esperamos que Madrid, Teruel y otras ciudades se empiecen a animar a utilizar palomares ecológicos. Si tanto miedo se les da el pienso anticonceptivo, podemos utilizar los palomares ecológicos, que además son preciosos y permiten disfrutar y apreciar más a estas aves y que todos los sabantes de las palomas puedan venir a su entorno a alimentarlas sin ningún conflicto. Y ya está, está muy bien, muy bonito. Espero que os guste. Venga, chicas. Bueno, si os has mirado el palomar ecológico, nos ha hecho mucha ilusión. Nos lo hemos encontrado por casualidad. En Bordeos las palomas tienen un poquito mejor aspecto. Las de París son las peores palomas que hemos conocido. Tienen un estado de salud lamentable. Tiene que haber algún palomar ecológico, pero está claro que no están controlando bien su población y viven en hacinadas y muy sucias. De hecho, nos hemos encontrado una en un estado lamentable. A ver... Pues les ha quedado bastante bien. Uno de los temas para los palomares ecológicos es asegurarte que sea fresco en verano y cálido en invierno. No puedes ahorrar en materiales, que es lo que suele pasar, puesto que si se congelan o se asan, no van a habitar el palomar y no podemos realizar el control de población, así como fracasaremos en alejarlas del núcleo urbano o de donde nos molesten para evitar los conflictos vecinales. Aquí, con esta solución, a lo mejor cada palomar ecológico puede costar 10.000 euros, pero es una solución permanente. El mantenimiento es muy barato, puesto que los huevos falsos y la limpieza se puede asumir por jardinería o similar y es una solución bastante definitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!